hola mis amigos estamos en la floresta del lararipe una región maravillosa en el nordeste de brasil y estamos en un club llamado caudas cercado de floresta es un lugar maravilloso donde hay el agua más limpia del planeta y que les voy a mostrar ahorita mismo mi nombre es leonardo tabora yo soy médico yo soy especialista en medicina deportiva y voy a mostrarles un poco voy a mostrarles un poco de mi país muy bien gracias hola mis amigos yo soy leonardo tabora brasileño y estoy en una floresta llamada araripe en el nordeste del brasil es una floresta maravillosa y tenemos un clube dentro de esta floresta mira el agua en este club mira he corrido ahorita mismo 10 kilómetros y ahora me voy a bañar en esta agua mira esta agua que cosa maravillosa mi nombre es leonardo tabora estoy muy contento porque he corrido ahora 10 kilómetros en la floresta y ahora me voy a bañar en esta agua maravillosa no es verdad mira tal vez el agua más limpia del planeta mira que maravilla y al lado de aquella fuente que he mostrado ahora tenemos esta otra con la misma agua muy muy limpia voy a decir simplemente que es una de las aguas más limpias del mundo muy bien simplemente no puedo creer en lo que estoy viendo pero lo veo desde pequeño desde cuando yo tenía solo dos o tres o cuatro años de edad que me baño en estas aguas es un privilegio muy grande conocer este lugar y ahorita mismo me he corrido 10 kilómetros y ahora sí me voy a entrar en el agua vamos allá sí y ahorita mismo me voy a sacar de mi cuerpo la energía de la corrida porque he corrido 10 kilómetros y ahora mira el agua donde me voy a bajar en esta fuente yo me he bañado desde cuando yo era muy pequeño es un lugar maravilloso que yo conozco muy bien teníamos una casa en este lugar cerca de la célula de la sierra y cuando yo era pequeño yo tenía ferias en este lugar y todos los días de mi vida yo me bañaba en este en esta agua mira mira la calidad del agua mira si no parece imposible que tengamos un una una agua tan limpia y en el planeta es por ello que yo digo que tenemos que preservar conservar nuestro planeta que es maravilloso y nosotros que somos corredores que corremos en la naturaleza tenemos la obligación de luchar por la preservación de la naturaleza y yo tengo el privilegio de conocer un lugar de estas y poder tomar un baño acá después de correr es simplemente fantástico mira el agua increíble no es verdad ahora tengo que mojar mi cabecita muy bien gracias hasta luego yo voy a confesar que no soy de hierro y me voy ahorita misma comer un poco hasta luego